¿Qué pasa, amores? Bienvenido en un nuevo vídeo. Estoy aquí con Spursito en el Lato de Gol Televisión. Ya sabéis que tendréis un vídeo justo en la descripción donde veréis un poco lo que pasó por aquí en Salsero Mejunge. También tendréis un reto en el canal de Spursito donde ya empezamos aquí a calentar el tema. Y aquí vamos a hacer algo muy sencillo al parque jugoso. Vamos a hacer un crossbar challenge, ¿vale? Tres tiros cada uno, a ver quién da más. ¿Qué pasa? Que el que menos dé se va a poner ahí, culo en pompa, y el otro lo arrebienta. A balonar, no sé, no seáis mal pensados, chavales, que ya sé por dónde vais. Sé que Spursito me gustaría esa segunda variante, pero lo llevamos para casita, ¿vale? Así que sin más, bueno, ¿quién empieza? ¿Quieres empezar tú? Venga, las damas primero. Dale. Mira, a la primera yo, sin decir nada, chuto, pago y mire, que se acabó. Pasa de ahí. Dale, pago. Bueno, 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 bueno. Bueno, casi bien. A ver, yo la puedo. Dale, cruz. Dale, cruz. ¡Oh! Va a buscar la fronteriza atrás. Me ha acercado, pero estos han sido los de prueba. Ahora viene el muero. Dale, dale, dale. ¡Oh! ¡Mierda, cabal! Bueno. Bueno, en la línea de los que se han tenido acostumbrados aquí, su tío Martí, con que dé uno, ya no van. O sea, que si no hay uno, ya paro de tirar y todo. O sea, para todo lado. Lo que pasa es que tendré que dar. Vale. ¡Ah! Bueno, me acerqué más yo, ¿eh? No, 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 no. Sí, sí. Pero tú das por potencia, tío. Yo lo mismo, tío. O sea, carísimo. Lo mismo. ¡Uh! Lo que pasa es que no hay uno que me traje. No hay cuatro sentidos, ¿eh? No hay uno que debe decir que puede ser un minuto professionally. Vamos a ver, ojo de alcohol Ni de guasa Mira, hacemos una cosa Como a esta no lo hemos tenido más claro Vamos a hacer una cosa Me dejas un tiro, si yo le doy Te peto a ti Y si no le doy, has ganado ¿Te parece bien? Me parece correcto Dale Asistente, asistente, para de fuego A ver Espera, eh El tiro de físico, vamos allá ¿Te lo puedo hacer? No, mira No, mira No, mira No, mira No, mira No La polla que tiene es tipavo Ya he exagerado Ya he exagerado Osea, no he ido Tira, igual tiró antes 500 veces Y no he ido, ah tío Y ahora Venga, poned al culo Repita, me pongo Le va a doler dos semanas, eh Vale, chico Te das panton gias, chico Bueno chicos, pues ya lo queda, ya lo queda Tu primus pus calentó, quiero que iris siendo la parte inferior de... Me encantaría verle la rojez que tiene ahora esa pantorrilla No lo tengo más, no me sumo los dejamos, pero no lo tengo nada seguro, soy del norte Espero que os haya gustado el reto, tenéis abajo en el canal aquí en el YouTube con otro reto También espero que os suscribáis, que deis mucho amor, muchos likes, muchos comentarios Y nada, nos vemos en próximos vídeos, chavales, un abrazo, chao Chao